La directriz es dedicar no más de 15 minutos a cada ciudadano que acuda a las oficinas de la Seguridad Social. Es la solución que han dado para intentar solucionar ese atasco que arrastran en las citas presenciales. Hay quejas, 15 minutos dicen no es suficiente. Estamos más que saturados, más que saturados. Nos faltan medios, no medios solamente de recursos humanos, los ordenadores van muy lentos. La solución, según las instrucciones que ha enviado la Seguridad Social y que ha hecho pública este SIP, pasaría primero por reducir el tiempo de atención a un máximo de 15 minutos.